por fin me ha llegado la actualización de android 10 está descargando solo queda seis minutos actualización de android one ui 2 con android 10 one ui presenta android 10 con funciones fascinantes funciones nuevas de samsung y google basadas en los comentarios de usuarios como usted le recomendamos que respalde sus datos importantes para protegerlos de cualquier error inesperado durante la utilización algunas aplicaciones como calculadora internet samsung samsung health y samsung notes se deben actualizar de forma individual de después de actualizar su sistema operativo esas son las novedades modo oscuro imagen texto y ajustes de color mejorados para retorno duernos y nocturnos los fondos de pantalla son widgets alarmas se oscurecen cuando el modo oscuro está activo y con los colores iconos de aplicación y colores del sistema más claros se mejor mejorarán diseños y títulos y botones para no desperdiciar espacio de pantalla gestos de pantalla completa se añadieron nuevos gestos de navegación operación con la mano los ajustes no viendo ajustes función avanzada modo operación con mano cuidado del teléfono ahora el gráfico de uso de batería samsung ha hecho todo lo posible o o o o o ¡Gracias!